¡Hola hermosos! Y vean que encontré, sí, encontré esta bolsa enorme, que por cierto ya se viene rompiéndome por acá. Este, encontré esta bolsa enorme de muebles y bueno, vamos a estarla abriendo. Esta me costó 12 dólares, la compré acá en una tienda de segunda. Me han pedido que haga una casa para la tía Lauri. De hecho, Estrella, Estrella Coral. ¡Hola hermosa! ¡Hola Estrella Coral! ¡Hola! Gracias por sugerir una casita para mí. Al parecer me van a hacer una. Estoy súper, súper contenta. Sí, la tía Lauri va a tener su propia casa. Estoy, de hecho, ya tengo planes para eso. Estoy juntando muebles. Y bueno, esos muebles, algunos de ellos me van a servir para la casa de ella. Le voy a estar haciendo un departamento. No tanto una casa enorme, sino un departamento. Porque, pues, ella es soltera. Sí, tiene su novia Max. Pero, pues, le vamos a hacer su casa. Así que, sí. Aquí está la tía Lauri. Y vamos a ver qué le encontramos. Lo primero que viene es esto. No todo va a ser para la casa de ella, aclaro. Pero sí algunas de las cosas. Entonces, bueno, empecemos. Lo primero que viene es esta, que es una mesita. Y bueno, trae así como... Es en forma de flor. Es chaparrita. Y tiene así como unas... Como unos teléfonos, maquillaje, llaves. Como una mesa de centro. Hay unas revistas en medio y así. Son como un papel. Pero sí. Viene esta. Como una mesa de centro. Viene esta otra. Oh, esta creo que es de Hanna Manzana. Porque, vean, trae aquí la H&M. Creo que esta fue del... Habría sido de la casa de Hanna Manzana. Viene esta. Y me encanta porque trae brillo. Si alcanzan a ver ahí, trae brillo. Trae este... Mucho... Es plateado y así. Bueno, voy a aprovechar para mandarle un saludo a Rox, Yonati Club y a Liz Luna. Hermosas, muchas gracias. Ustedes siempre me ayudan mucho. Siempre me ayudan mucho con... A saber qué cosas vienen aquí. Las colecciones y así. Saben muchísimo, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos. Sí, vean, muchos me ayudan, pero... A ellas en especial siempre... Pero sí, gracias, hermosa. Saben eso. Y bueno, continuamos. Viene esta silla. Y esta es una silla como para la playa. Pero pues está muy padre porque... Esta me sirve para llevármela si llego a hacer algún vlog en... Al lado de la alberca o en una playa. Pues está ya muy padre. Así que... Bueno, viene esta. Y pues vamos a entrar a la tía Lauri aquí. En una televisión. Esta es una televisión muy parecida a una que yo tengo. Que es la que tengo en la habitación de las niñas. Sí han visto mis vlogs. O han visto... Mi tour de casa de Barbie. Tengo una televisión como esta. Pero no funcionó. De hecho... Sí se le mueve lo de dentro, pero creo que no prendía el foco o algo así. Y esta... Vamos a ver. ¡Yes! Sí prende. Ok, perfecto. No sabía si iba a funcionar. Esta es antigua como Perán. Es un modelo antiguo. Pero está muy padre. Y es original de... De Matteo. Aquí está. Matteo 1999. Y bueno, vean. Es así. Trae una imagen de... De Barbie jugando como... Soccer. Y luego aquí le puedes mover y puedes cambiar el dibujo. Me lo cambio para que lo vean. Oh, ese es como de Barbie en un rancho. Vean. A mí se alcanzan a ver por la luz. Se ve como raro, pero... Vean. Es como Barbie en un rancho. Están como unos caballos y así. Y... Creo que traen otra. Porque creo que traen tres. Bueno, en la otra creo que traen tres. A ver. ¿Sí? Creo que es la última. Sí, esa es la última. Porque ya acá viene en este... Viene la misma que les había mostrado. Jugando soccer. Pero sí, está muy padre. Está súper padre. Vamos a ponerla aquí para que vea tele. Sí, está padre. Y bueno, continuamos. Y viene esto. Ay, esto está muy padre. Es una canasta como para la ropa. Vean esto. Este está genial. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Viene esta. Es una canasta para la ropa sucia. Y viene este que es un sillón. Está muy bonito. Trae esas calcomonías, pero pues igual a esas se le pueden quitar. Trae una calcomonía acá. Pero bueno. Sí, bueno, se le pueden quitar. O se las puede dar, no importa. Pero sí, es un sillón. Sí, osito. Está lindo. Y viene una bañera. Una bañera súper grande. Pero está bien porque para que pueda caber ella apenas una así. Porque en la otra de la ropa creo que a lo mejor no cabe. Sí, vean. Está perfecta para ella. Es genial. Así. Viene esta. Ponemos acá. Vean. Viene este. Y este es este. Trae como un diseño. Este al parecer se pueden poner unas requisitas aquí. Y se pueden poner cosas. O se puede usar para poner la televisión a lo mejor. Vean. Se puede poner. O inclusive se puede poner otra cosa aquí. Y la televisión se pone más arriba. Porque aquí tiene como unas líneas. Se pone algo aquí. Y ya. Esta cabe aquí. Y puedes poner cosas. Y sirve también para meter cosas acá. Otra parita. Y vean. También dibujo como si un teléfono acá. ¿Funciona? No funciona. Y vean. Ya le puse pilas. Y yes. Funciona. Qué padre. Sí funciona. Vean. Le pones así. Se apaga. Y le dejas así. Se queda prendida. Very cool. Y viene este mueblecito. Y este es como una mesita. Puede ser una mesita de. Así de este. Inclusive puede ser. ¿Verdad? Pueden ponerse también. Esta. O sea. Puedes poner cosas así. Puedes usarla. Este. Para meter cosas. Para meter zapatos. Para meter varias cosas. Puede ponerse al lado de la cama. Porque trae así como. Como si fuera un recuerdo. Juro. O puede ponerse al lado de un sillón. Entonces. Pero bueno. Está bonita. Está bonita. Y viene esto. ¿Qué es esto? Un árbol. Puede ser una decoración. Para la casa. Oh. Viene otra bañera. Viene esta bañera. Y bueno. Esta. Esta sí. Está linda también. Creo que ella no va a caber aquí. Vamos a ver. No. No cabe. En esta no cabe. Definitivamente. La de ella va a tener que ser esta otra. Porque no cabe aquí. Pero esta está linda. Esta a lo mejor podría ser para los abuelos. Para la casa de los abuelos. Que también me han pedido que haga una casa para los abuelos. A lo mejor uso esta. No sé todavía. O a lo mejor puedo. También de hecho me han pedido que remodele la casa de Barbie con muebles nuevos. Así que esa es otra opción. También tengo pensado hacer eso. Así que si quieren eso. Déjenme saber. Pero sí varios me han pedido que haga una remodelación con los muebles nuevos. Porque tengo esos y aparte tengo pues muchos otros más. Y viene esto. ¡Ah! Esto es de aquí. ¡Wow! Esto está muy padre. Definitivamente esta la voy a poner en la casa de Barbie. Me encantó. Trae aquí para poner la toalla. Trae este para las llaves. Trae para poner jabón. Esto está muy padre. Sillita súper bonita. Esta es como una silla para poner para afuera. O bueno, puede ser por dentro también. Pero como para el jardín. Estaría genial esta. Creo que se vería muy bonita. Y vean el diseño. Trae así como unas hojas. Trae este como... Está como si fuera de metal. Está muy bonita esta. Y viene esta que de hecho... Esta está perfecta porque... Si ya vieron los otros videos. Me salieron ya dos de estas. En los videos de la caja gigante. Me salieron dos de estas. Y esta es la tercera. Entonces está muy padre. Porque tengo pensado hacer un salón de belleza. Un tutorial de cómo hacer un salón de belleza. Y puedo usar estas sillas. Están muy padres para eso. Se me figuran como de salón de belleza. Entonces, bueno. Creo que puedo usar estas. O puede ser para alguna mesa. No sé todavía. Pero sí. Esta es la tercera que me sale. O sea, muy padre. Vean esta. Qué bonita. Esta es así. Y es una silla como de director. Oh my God. Esta me encanta. Esta... ¿Cabes? No sé si viene catedrilla aquí. Más o menos. Pero sí. Está muy bonita. Creo que esta la voy a usar para mí mejor. Pero... Vean. Y se dobla. Esto se puede doblar. Es como una silla de director. Como para... Como para una... Así para las artistas, ¿no? Eso sí. Así como que cuando están filmando. Y van y se sientan. O puede ser nada más una silla... Pues para alguna... Para usarse como silla, vaya. Pero... No sé. Me gustó mucho. Está muy bonita esta silla. Está súper, súper bonita. Ok. Vean esto. Qué bonito este. Y abre. Este es como un... Este... Un vanity. Es de Mattel 2002. Y está... Muy, muy, muy bonito. Este me encanta. Este, vean. Trae así como si fueran focos acá. Muy bonita. Trae como si fueran focos. Este... Trae así... Como para poner maquillaje. Y luego esta abre de aquí. Y pueden poner así cositas. Entonces, está muy bonita. Ahí ven el dibujo. Está así como en curva. O no el dibujo. El diseño. Wow. Este está... Es un espejo. Y es un espejo, este... Así. Y es de esos que dan vuelta. Y... Pero está muy padre. Está muy, muy padre. Y bueno, este trae este... Trae este dibujo. O sea, este diseño acá abajo. Así como muy bonito. Este está muy padre como para hacer una tienda de Barbie. Puede ser para la habitación, pero... Creo que este se vería muy, muy bonito este para una habitación. O para una tienda, o para una boutique vaya. Se vería muy bonito. Y viene también esta que es una lamparita. Y en esta pues nada más es como una lamparita normal. Pero trae como florecitas aquí. Y viene esto. Que como podrán ver... Es como un espejo. De hecho no viene lo demás. Estoy viendo que no viene. Pero esto puede ser este... Como para... Puedo formar algo con este. Como para... Como les digo que quiero hacer un salón de belleza. Puede ser esta la parte... Una parte del espejo. O puede ser para una habitación, para un baño o algo. Pero bueno, viene este. Y les digo, este sí no viene lo demás. Y viene una almohadita. Y viene otra lamparita. Y es un poquito más pequeña que esta. Es un poco más pequeña. Pero está linda. Esta es así. Plateada. Y trae este... Rosa y así. Está muy bonita. Y lo último es esto. Y es esta mesita. Que esta está perfecta para hacer una pastelería de Barbie. O a lo mejor para hacer este... Alguna tienda. Porque... Está muy bonita. Me gusta como... Como tiene así como que dos cosas. Puedes poner algo acá arriba. Y puedes poner cosas acá abajo. Entonces creo que... Como normalmente ponen en las tiendas. Que ponen cosas así. Y luego tienen otra. Eso está muy padre para eso. Se me hace muy, muy padre. Pero sí. Esto es lo último. Eso ya es lo último. Lo que tiene en esta. Como verán. Es lo último de la bolsa. Wow. En esta ocasión salieron muchísimas cosas. ¿Cuál fue mi favorito? Ni siquiera sé cuál es mi favorito. Porque tantas cosas muy bonitas. Me encanta que haya salido esta. Porque les digo que... Para la muñeca esta de Emily. No caben aquella. Aquellas las hacen para el cuerpo de Barbie. Que es muy delgadito. Entonces ella no cabía. Y en esta sí cabe perfectamente. Entonces bueno, me encantó. Me encantó que... Haber encontrado una donde ella realmente quepa. Porque en las otras no cabe. Entonces pues es como que bien triste. Bien triste que no cabe. Vamos a ponerse ahí. Entonces sí. So cool. Ella tiene bañera. Creo que un departamento sería genial para mí. Porque... Pues... ¿Quién va a vivir conmigo? Nadie. Acabo de recordar que estoy sola. Sí. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. A mí la verdad... Estoy súper fascinada. Con todo. Me gustó mucho. Esa bolsita estuvo súper súper padre. Muy muy padre. Y sí. Muy pronto voy a estar haciendo lo que es... Les digo la... 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 El departamento para la Emily. O la casita para ella. Porque sí, sí lo tenía ya pensado. Y pues este... Muy pronto lo voy a estar haciendo. Así que varias de las cosas que ven aquí. Seguramente lo verán ahí. Y pues algo otras cosas que ya han visto. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí, como les digo, me encantó la bañera. Porque pues le queda... Pero me encantó esta silla. Esta silla de director se me hizo súper súper genial. Creo que esta va a ser mi favorita en esta ocasión. Me encantan muchas cosas. Pero yo creo que de todo, 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 esta me encantó. Pero bueno. Cuídense mucho. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.